Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy les traigo otro video terrorification de este mes de Octufreak. Les traigo el video que la vez pasada en el video pasado. Les estuve hablando un poco del Hotel Cecil y lo que pasó con Elisa Lam. Que si no han visto ese video, por aquí se los dejo para que pasen a verlo. Este es un lugar que está en Los Ángeles, California. Este hotel tiene una larga lista de suicidios y múltiples asesinatos, misteriosas desapariciones. Y sin duda alguna ha tenido un montón de historias paranormales. Incluso ha habido hasta videos o fotos de cosas paranormales que han estado en ese hotel. En Los Ángeles, este es uno de los sitios más escalofriantes que hay por estos rumbos. Incluso una chica me dejó un comentario en el video pasado que dice que ella se ha quedado hospedada o se quedó hospedada en ese hotel y que sentía escalofríos o algo así. Este hotel fue construido en 1924 pero abrió sus puertas en 1927 por el hotelero William Amontona Hangner. Y este hotel fue construido con el fin de ser un hotel más que nada para turistas y para viajeros de negocios. Este hotel costó un millón de dólares y al parecer este en su tiempo tenía uno de los lobbies más hermosos y extravagantes porque contaba con mármol, con ventanas tipo vitrales, macetas con palmeras y estatuas de alabastro. Y está ubicado en el corazón de Los Ángeles. Cuentan que durante la Gran Depresión, a lo largo de los 50 y 60, el hotel fue escenario de varios suicidios y crímenes súper violentos. Historiadores indican que el Hotel Cecil llegó a ser conocido como un escondite para los desdichados que estaban pues exactamente en eso, en una Gran Depresión. Muchas de estas gentes que estaban deprimidas o muy tristes y pues no tenían trabajo, no tenían nada, iban y rentaban un cuarto de este hotel para tirarse desde lo más alto del hotel. Incluso cabe mencionar que en los 80's Richard Ramírez, uno de los asesinos en serie más locos del mundísimo, se hospedaba en ese hotel. Al parecer él se alojó ahí en 1984 y estuvo ahí hasta 1985. Y por este periodo llevó a cabo la mayoría de sus crímenes. Este hombre fue autor de 13 asesinatos. Su racha de violencia dejó un terror en toda California. También otro asesino, Jack Unterweger. Creo que así se pronuncia, no tengo ni idea, pero la fotito ahí lo van a ver, ahí van a ver su nombre. Este hombre emigró de su natal a Australia en la década de los 80's y arribó a Los Ángeles para dar inicio a su vida como criminal. Y este hombre fue un criminal rehabilitado. Este hombre había sido convicto por asesinar a varias mujeres y esto fue en su país. Y lo peor de esto, que fue liberado por participar en un programa de rehabilitación social. Entonces dijeron, este hombre ya está bien y pues el hombre se peló. Él llegó aquí a Estados Unidos y siguió pues con su criminología, siguió asesinando gente. Y como les dije, él también se hospedó en el Hotel Cecil. A este hombre tengo entendido que sí lo agarraron. Otro caso también muy sonado fue la muerte de Elizabeth Short, la tan conocida La Dalia Negra. Esta chica, después de que encontraron su cuerpo, se informó que la última vez que la vieron fue en el Hotel Cecil. Este hotel también fue escenario del asesinato de Elisa Lam en el 2013. Hoy en día el hotel ha cambiado su nombre. Ahora se llama Stay on Main. Y pues la verdad que para quedarte en ese hotel necesitas tener nervios de acero. E incluso se dice que una persona se aventó de ese edificio, creo que de la parte más alta del edificio. Y al caer quedó atorada en los alambres, en los cables de electricidad o de teléfono. Unos cables que estaban ahí. Al parecer la chica murió cuando estaba en el hospital. También hay otra historia de otra persona que se aventó de otro cuarto de ese mismo hotel. Y al parecer al caer no simplemente se cayó y ya ella sola. No, cayó encima de otra persona y las dos personas murieron. Hay otra historia de una chica que al parecer ella se da cuenta que está embarazada cuando ya está en este hotel. Creo que rentó una habitación y ahí se dio cuenta de que ella estaba embarazada. Y bueno, ella cuando iba a ir al baño, pues el bebé se salió prácticamente. Y ella pensó que el bebé pues no estaba vivo. Entonces lo aventó por una de las ventanas del hotel. Y pues creo que el bebé cayó al lado del otro hotel que estaba ahí. Y bueno, son cosas bien tétricas que han pasado en este hotel. Y mi pregunta es ¿por qué rayos no cierran este hotel si ya hay tantas cosas malas pasando ahí? Cabe mencionar que antes de que este hotel se construyera, estaba una casa ahí. Donde el hombre que vivía en esa casa era como que ocultista. Le gustaba todo eso de hablar y platicar con el diablo. Y bueno, hacía rituales y cosas satánicas. Entonces ese lugar quedó prácticamente satanizado en una maldición. Y creo que por eso todas estas cosas pasan en este hotel. Pues ya que si tú te pones a hacer prácticas de cosas oscuras extrañas. Pues obviamente ese lugar quedará así como que poseído, como enloquecido, ¿no? Y pues la gente que entra ahí, pues creo que les pasará lo mismo. Entonces chicas, y les digo, mi pregunta es ¿por qué no cierran este hotel? Bueno, al parecer este hotel ya es como que cuidado por la ciudad. En el 2017 votaron por este hotel para que fuera considerado como monumento histórico y cultural. Por ser un típico hotel americano de principios de siglo. Y pues también por sus obras arquitectónicas. Creo que esto es una locura. Siento que un lugar así mejor deberían de derrumbarlo. Pero ustedes déjenme en sus comentarios qué es lo que opinan de este lugar. Entonces, nos vemos para la siguiente. Recuerda que te puedes suscribir y activar la campanita de notificación. Incluso te animo a que me sigas en mis redes sociales. Que por allá sí que sí te notifico cuando subo video. Nos vemos para la siguiente. Bye.